Muy bien. Aquí tenemos. En esta cajita. El filtro del aceite. Ok. Este filtro de aceite es de una Highlander. Una Toyota Highlander. 2012. Este sistema de filtro de cartón. Creo que lo traen desde el 2009. Creo. Hasta el 2012, 2013. En fin. Esto es lo que viene. Cuando vamos a hacer un cambio de aceite. En la caja viene el filtro. Y vienen dos empaques. Ok. La razón de este video es porque. Todo lo que viene. Para cuando vas a hacer un cambio de aceite. Todo es importante. Por lo tanto. Vamos a tomar en consideración. Todo. Lo que viene. Porque todo lo que nos mandan. Para hacer un cambio de aceite. Todo lo que nos manda. Es de gran importancia. Así que vamos. Pues entonces. A continuar. Con nuestro tutorial. Con nuestro tutorial. Ok. Aquí es algo muy importante. Hace dos días. Hace dos días. Me trajeron. Highlander. La llevaron. A que le hicieran el cambio de aceite. Y. El dueño. El dueño me la trajo. Porque. El carro. Estaba liqueando aceite. Entonces. El. Regresó. Y tal parece. Que no le dieron. Una buena respuesta. Sobre el servicio. Que le hicieron. De. Hacerle. El servicio. Del cambio de aceite. Ahora. Quiero aclarar algo. Quiero aclarar algo. Algo bien. Importante. En los cambios. Del aceite. Me acercar la cámara. Un poquito más. Ok. Quiero aclarar algo. Sobre los cambios de aceite. Hay muchos lugares. No quiero hablar. No quiero dar nombres. Pero si hay muchos lugares. Donde llevamos nuestro carro. Y le hacen el cambio de aceite. Nos cobran barato. Por hacerlo. Pero. Este filtro. Que está aquí. Lo primero. Que les voy a decir. Es. Que este filtro. Cuando lo removamos. De la forma. Que lo removamos. De la casa. Del filtro. Así hay que ponerlo. Para atrás. Si lo removiste. Y tiene las letras. Aquí. Letras. Y las letras. Están. Hacia arriba. Así. Mételo. Con la parte. Que no tiene letras. Por abajo. Y siéntalo. Número uno. Eso. Así como quitamos una parte. Así. Hay que ponerla para atrás. Para no tener problemas. Esa es una. Aunque suene. Inlógico. Yo le recomiendo. Que lo ponga así. Con las letras. Ok. O con la parte de arriba. Que tienen las letras. Que queden. Hacia arriba. Así. En la casa. Del filtro. Del aceite. Muy bien. Número dos. Nos mandan estos empaques. Porque es importante. Que nosotros. Los cambiemos. Y hay lugares. Donde no cambian. Los empaques. Te hacen el cambio de aceite. Pero los empaques. Ahí los dejan. Ok. Si no se ocuparan los empaques. Cuando vamos a hacer un cambio de aceite. Simple y sencillamente. Los empaques. No nos los enviaran. Pero como que son necesarios. Ellos. Nos los envían. Para que nosotros. Hagamos. Un buen servicio. En nuestro. Cambio. De aceite. Muy bien. Número tres. ¿Por qué se deben de cambiar. Los empaques. Los empaques. Se deben de cambiar. Por varios factores. Uno. Es que estos empaques. Con lo caliente. Se rompen. Se les hacen grietas. Con el tiempo. Porque hay personas. Que no hacen un cambio de aceite. A tiempo. Hay personas. Que duran. Muchos meses. Sin hacer un cambio de aceite. Un cambio de aceite. Se debe de hacer. Cada. Tres. Meses. Cada. Tres meses. Si usted es una persona. Que maneja su carro. Diariamente. Si usted es una persona. Ya jubilada. Retirada. Que su carro. No lo está usando. Todos los días. Le puede hacer un cambio de aceite. Cada seis meses. Pero si usted es una persona. Que todos los días. Agarra su carro. Para ir al trabajo. Para ir al parque. Tiene hijos. Etcétera. Es importante. Hacerle un cambio de aceite. Cada cuatro. Mes. A mi perdón. Cada tres meses. Disculpen. Ahora. Otro de los factores. Que les pasa. A estos. Empaques. Es que estos empaques. Se hinchan. Se hinchan. Con el tiempo. Con lo calientito. Se van hinchando. A tal grado. Que estos empaques. Se hinchan. Y como se hinchan. Cuando removemos. El filtro. Para cambiarlo. Y removemos. La casa. Para cambiar. El filtro. Adentro. El filtro. Está dentro. De la casa. De aceite. Entonces. Estos. Se dañan. Por lo tanto. Tenemos que cambiar. También. Estos. Empaques. Que nos están mandando. Si su carro. Necesita. Cuatro empaques. Póngale los cuatro empaques. Si su carro. Necesita un empaque. Le póngale solamente. Un empaque. En fin. Lo que le manden a usted. En la caja. Del filtro. Del aceite. Eso es lo que su carro. Necesita. Ahora. Lo voy a llevar. Al carro. Para mostrarle. De lo que le estoy. Hablando. Para mostrarle. Así que permítame. Déjeme limpiarme las manos. Y vamos a ir juntos. Allá. Lo voy a meter por abajo. Del carro. Para mostrarle. Cómo esté el asunto. Allá. Aquí tenemos el carro. Aquí tengo una lucecita. Ahorita voy a meterme. Abajo del carro. Para mostrarles. De lo que estoy hablando. Otra cosa. Cuando vayamos a hacer. Un cambio de aceite. Hay que siempre bloquear. Las llantas de atrás. De atrás con algo. Y levantar nuestro carro. Nada más. Lo que necesitamos. Para meternos abajo. Por cualquier cosa. Ok. No tener accidentes. Así que aquí voy. Para abajo del carro. Ok. Aquí ando abajo. Ahora sí. Entonces. Aquí por ejemplo. Aquí tenemos la casa. Aquí tenemos la casa. Donde va el filtro. Del aceite. El. La. El empaque grande. Va acá arriba. Alrededor. Aquí. Por dentro. Obviamente. Y el empaque chiquito. Va aquí. Por aquí. En esta área. Que está aquí. Por dentro. Para. Poner el chiquito. Hay que remover esto. Vamos a quitar. Toda esta parte. Primeramente. Toda la parte. Toda la casa. Del filtro. Y vamos a hacerlo. Allá en nuestra banca. O nuestra mesa. Donde tenemos para trabajar. Ok. Hay que agarrar. Muy fuertemente. Esta parte de aquí. Para poder aflojar aquí. No hay que hacerlo aquí. Hay que remover. Esta parte. Entonces. Hay que poner. Los dos empaques. Para que no esté liqueando. Ustedes se fijan. Ahora el carro. Ya. Lo prendí. Ya no tenemos liqueo. ¿Por qué? Porque. No le cambiaron. Los empaques. Y como no cambiaron. Los empaques. Teníamos. Ese liqueo. Amigos. Yo espero. Que esta información. Les sirva. Esta es una Toyota Highlander. También. Hay que usar. Este. Un. Una herramienta especial. Para quitar esta casa. Para no dañar nada. Así que amigos. Pásenla bien. Cuídense como siempre. Muchas gracias por ver nuestros videos. No me despido. Sino hasta pronto. Con más información. Gracias por suscribirse. Pásenla bien. Y nos vemos. En el siguiente tutorial. Con más información. Gracias.